Hola amigos, bienvenidos a Ingeniería Estructural. Hoy vamos a continuar con tipos comunes de armaduras, armaduras de techo. Fíjate, acá yo tengo una armadura tipo tijera y acá tengo otro tipo de armadura tipo hoe. Este tipo de armadura, la armadura tipo tijera es muy poco usado cuando se hace en diseño y construcción de techos, a diferencia de la armadura tipo hoe. La armadura tipo hoe fue patentada en el año de 1940 por William Howe y está compuesto por elementos horizontales, superior e inferior, además por elementos verticales como se muestra acá y sus respectivas diagonales. La particularidad de esto es que las diagonales empiezan desde la parte superior hacia la parte inferior. Este tipo de armaduras por lo general se utiliza en la construcción de puentes, techos y galpones. ¿Cuál es la diferencia o la particularidad de este tipo de armaduras? Que los elementos verticales, es decir, estos elementos están trabajando a tracción. Cuando hacemos el análisis estructural vamos a encontrar que estos elementos van a estar a tracción y los elementos inclinados, que se les conoce como diagonales, van a trabajar a compresión. Cada uno de estos elementos van a estar trabajando a compresión. Entonces, si queremos que estos elementos, que son las diagonales, trabajen a compresión, usamos un elemento o una estructura tipo hoe. Si queremos que nuestros elementos verticales o las montantes trabajen a tracción, entonces usamos el elemento o el tipo de armadura tipo hoe. A diferencia de la armadura tipo warden, que lo vamos a ver más adelante, los elementos verticales van a trabajar a compresión y las diagonales van a trabajar a tensión. Ahora vamos a ver otro tipo de armadura, la armadura tipo pratt. Acá tengo la armadura tipo pratt. Mira, se parece mucho a la armadura tipo hoe. La diferencia es en la disposición de las diagonales. ¿Se acuerdan? La armadura tipo hoe, las diagonales estaban dispuestas en otro sentido. Es decir, estaban de esta forma. Así, todas las diagonales de la armadura tipo hoe eran de esta forma. Mira, ¿cuál es la particularidad de este tipo de armadura tipo pratt? La particularidad es de que yo puedo construir o puedo salvar luces de hasta 30 metros con este tipo de armaduras. Es decir, de 18 a 30 metros puedo usar este tipo de armaduras tipo pratt. Además, las diagonales van a trabajar a tracción. Todas estas diagonales van a estar trabajando a tracción. Cuando haces tu análisis estructural, vas a encontrar que las diagonales van a estar a tracción y las montantes o las barras verticales van a estar trabajando a compresión. Esta es la particularidad de este tipo de armaduras tipo pratt. A diferencia de la armadura tipo hoe, a diferencia de eso, las montantes trabajan a tracción y las diagonales trabajaban a compresión en una armadura tipo hoe. Hay que tener bien claro esas dos diferencias. La armadura tipo pratt y la armadura tipo hoe. Acá tenemos dos tipos de armaduras más. Una armadura tipo Fink y otra armadura tipo Warren. Fíjate en este tipo de armaduras, la armadura tipo Fink. Este tipo de armadura vamos a usarlo, por ejemplo, si yo tengo una luz que sea mayor a 30 metros, por ejemplo. Y además, cuando la pendiente sea mayor a 15 grados. La pendiente mayor a 15 grados y cuando la luz mayor a 30 grados. Cuando hablo de pendiente me refiero a este ángulo, a este ángulo de inclinación, no, a este ángulo de inclinación mayor a 15 grados. Por ejemplo, en la zona donde llueve bastante, que es en la selva o por la sierra, la normativa nos dice que el ángulo o la pendiente tiene que ser mayor a 15 grados, a veces hasta 30 grados. Entonces, este tipo de armaduras sería adecuado para esas zonas. Además, la particularidad de este tipo de armadura tipo Fink es lo siguiente. Que la mayoría de estos elementos van a estar trabajando a tracción. Y son pocos elementos que van a estar a compresión. Y eso es significativamente de ayuda, porque los elementos, por ejemplo, de madera. Si yo tengo un elemento de madera o metal, esos elementos trabajan muy bien a tracción. Por lo tanto, si fuera posible, todos los elementos estarían a tracción. Pero en la vida real no es así. Va a haber algunos elementos que van a estar a compresión y se tiene que diseñar bien para que pueda soportar fuerzas de compresión. Entonces, ese es el tipo de armaduras tipo Fink, que vamos a usar hasta una luz mayor a 30 metros. Y el ángulo de inclinación mayor a 15 grados. Acá tengo otro tipo de armadura, que es la armadura tipo Warren, que fue presentado en el año de 1848 por James Warren. Este tipo de armadura van a trabajar tanto a tracción y compresión. Y los elementos de esta armadura son usados generalmente para la construcción de puentes. Entonces, generalmente estos se usan puentes, pero también hay casos en los cuales se usa para techos. Acá tenemos otra armadura. Es una armadura convexa Fink. Pero es muy similar a la anterior. La armadura simplemente cuando dice Fink es porque esto es recto. Es recto. Ahora, como es convexa, le da una forma de concavidad. Mira, fíjate acá. De esa forma. No. Entonces, simplemente por eso es convexa Fink. Es otra característica. Esto es como una curvita así. Pero, por elementos rectos. Recuerda que la hipótesis de armadura nos dice que cada uno de estos elementos son rectos. No hay nada de curviado. Es decir, este elemento es recto hasta ahí. Luego de acá es recto. Y así, cada elemento es recto. Es decir, esto no es un único elemento que estás curviando así. Entonces, son elementos rectos que están unidos mediante cartelas o estas planchas metálicas. Entonces, ese es un elemento convexo Fink. Otro tipo de armadura es la armadura de sierra. Como ves, mira la geometría. Es parecido a una sierra, un arco de sierra. En esta forma. Y este tipo de armadura se usa para dar, por ejemplo, iluminación natural hacia el ambiente. Asomamos que esto es una pared o una columna que va a estar encerrado. Así. Y esto es una ventana. Por acá va a estar libre. Es decir, se va a poner ventana y va a dar luz natural a todo este ambiente. Obviamente, acá está el techo. Y esto va a estar separado cada una cierta distancia. Entonces, esa es la particularidad de este tipo de armaduras que es de sierra. Acá tenemos otros tipos de armaduras que no son muy usuales, tal vez. Mira, acá tenemos una armadura de tipo de cuerdas. Y acá tengo otra armadura de arco de tres bisagras. Parecido a la armadura que hemos visto anteriormente, que es para sostener el techo de un estadio. ¿No es cierto? El techo de un estadio estaba de esta forma. Así. De esa forma. Así. Había tensores, cables que sostenían el techo del estadio. Entonces, estas son otras alternativas que ustedes pueden hacer su diseño para poder construir el techo de un galpón, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!